Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a hacer algo que nos han pedido varios suscriptores, es cómo combinar la energía eólica con la energía solar. En realidad es muy buen sistema porque el viento permanece durante mucho tiempo, hay zonas que están las 24 horas con viento y el sol a veces no es tan importante, o al revés, a veces hay mucho sol y poco viento como pasa acá en Mendoza. Lo ideal es combinar los dos sistemas, el sistema eólico y el sistema solar. ¿Cómo vamos a hacer? En realidad eso se mezcla en la batería. Quiero decirte que con un sistema eólico cargamos una batería y con un sistema solar cargamos la misma batería. Ahora yo he hecho un circuito acá en la pizarra que se los voy a explicar para que tengan más claro el tema. Esto que yo hago en la pizarra es muy básico, lo pueden fabricar ustedes o armar de cualquier forma. Vamos al circuito que he diseñado. Acá en el circuito estamos viendo el generador eólico, el símbolo del generador eólico y tiene dos salidas, una positiva y una negativa. Y acá abajo he dibujado una pantalla solar con una corriente positiva y negativa. Quiere decir que ambos generadores, tanto el eólico como el solar, tienen salidas positivas y negativas. Ahora, ¿cómo hacemos para mezclarlo? En realidad tenemos que entender, antes que se lo explique, el concepto de un diodo. El diodo es como una válvula, funciona en un solo sentido. Si ponemos positivo acá, sale positivo allá. Yo no digo positivo y negativo, sino que el sentido de dirección de la corriente es positiva. Si aplicamos positivo acá, sale positivo acá. Y si invierto, pongo positivo acá, actúa como una llave abierta. No hay circulación de corriente. Básicamente, en el sentido de la flecha la corriente conduce. En el sentido inverso a la flecha no conduce y sirve como una válvula. ¿Para qué hago esta aclaración? ¿Para qué hago esta aclaración? Porque acá hago el mezclador justamente con dos diodos. El positivo del generador viene a este diodo. Y el positivo de la placa viene a este diodo. En este punto se están uniendo los dos positivos. Pero, al estar unido con diodos, si el generador genera energía, no se va a la pantalla porque este está actuando en este punto para abajo como un diodo abierto. Y si la pantalla genera corriente y el generador no, este está sirviendo de válvula, está abierto porque la corriente viene de acá para allá. Ahora, en una palabra, en el sentido de la flecha, si los dos generadores, tanto eólico como la pantalla, están generando electricidad, en ese punto va a haber la suma de los dos. Pero si uno de ellos está parado, no hay ningún problema porque no va a retornar la corriente de la pantalla al generador ni del generador a la pantalla por la disposición que tienen los diodos. Con la explicación que yo les hice allá, se van a dar cuenta que los diodos trabajan inversos. Cuando funciona uno, el otro está bloqueado. Y cuando funciona este, el que está bloqueado del otro. Y si funcionan los dos, no se bloquean, sino que se suman. Esa suma va a un controlador, que es este, que puede estar abierto o cerrado. Si la batería está descargada, se cierra y entra energía al positivo, ya sea del generador eólico o del generador solar o de la suma de ambos. Con esto, el controlador cerrado manda corriente positiva a la batería. El negativo del generador eólico está conectado y el negativo del generador solar también. Quiere decir que cortando el positivo, este que es la suma de los dos, la batería deja de recibir corriente. Este controlador es un relay que se maneja con el voltaje de la batería. Supongamos que tiene 12 volts, cuando llega a 13 se abre. Sea el generador eólico o el generador solar, están abiertos, no cargan la batería. Cuando la batería baja a un voltaje determinado, que puede ser 10 volts, el relay o el control que tenemos acá se cierra y ya sea cualquiera de las dos energías que esté funcionando, eólica o solar, va a ir al positivo y se va a cargar. Bueno, una vez que cargamos la batería, podemos sacar 12 volts del negativo y el positivo que tengo acá. Ahora, sacamos 12 volts. Con 12 volts podemos hacer una instalación eléctrica de 12 volts. Con focos o todo lo que funcione con 12 volts, incluso un televisor o una heladera que ande con 12 volts. Ahora, si queremos ir a la red parecida a la red eléctrica, necesitamos 220 volts de corriente alterna. En este caso, utilizamos los 12 volts de la batería, si miran cómo es el circuito, positivo y negativo a un convertidor, que el convertidor es este. Acá van a ver el convertidor. Es este el convertidor. Tiene una entrada de 12 volts y una salida de 220. Esto es para transformar la carga de la batería en otro voltaje. Se lo voy a hacer andar para que ustedes lo vean. Y vamos a hacer andar una licuadora que trabaja con 220 volts. Y ahora lo voy a conectar acá, los 12 volts. Y lo vamos a hacer andar. Esto ya lo han visto muchas veces, pero muchas veces hay gente que no lo conoce. Y les muestro. Porque con esto no hacen falta que compren un convertidor solar. Compran un convertidor cualquiera como este. Depende de la potencia. Y hacen andar una licuadora, un soldador, lo que quieran. Siempre y cuando no superen los 2000 vatios. Y que la batería que han cargado, que puede ser una de estas, pero en realidad es muy chica, mucho más grande que esta. Sea capaz de alimentar a este controlador o alternador o inversor, inverter en inglés. Para producir los 220 volts. Bueno, yo ahora le voy a conectar acá. El voltaje. De la batería que ya le expliqué cómo se carga. Tanto con un sistema eólico o con un sistema solar. Lo voy a conectar, lo voy a conectar el positivo al positivo, acá. En realidad esta batería es pequeña, pero para la prueba sobra. Y el negativo al negativo. Ahí escucharon el ruido. Me voy a poner más cerca. Para que escuchen el sonido de la turbina. Ahí está andando. Ahora yo voy a poner el... Lo voy a apagar. Lo voy a apagar. Voy a enchufar. Voy a enchufar la... La licuadora que es 220. Podría poner un ventilador o podría poner otra cosa. Cuando lo prenda... Ahí ya tengo energía. 12 volts a 220. Está conectada la famosa licuadora que funciona con 220. Puede ser un taladro o cualquier cosa. Ahora lo voy a hacer andar acá. Esto no es ningún secreto. La batería lleva a 220. Pero ¿por qué lo hago? Porque el sistema mezclado que hice con generador eólico o solar. Puede cargar una batería de 12 volts. Mucho más grande. De 200 amperes. Los amperes es la cantidad de carga que tenga. El voltaje es la diferencia de potencial entre un extremo y el otro. Entre el positivo y el negativo. Y los amperes es la cantidad de reserva. Sería la cantidad de litros en un recipiente de agua. La cantidad de litros. Bueno. En este caso. Yo lo estoy probando con una batería. Pequeña. Pero para mostrarle a ustedes el funcionamiento. 12 volts. Lo transformo en 220. Si no quiero transformarlo en 220. Puedo usar directamente todas las conexiones de 12 volts. En definitiva. La mezcla de dos sistemas. Como el eólico y el solar. Es una cosa genial. Porque viene a reemplazar uno. La falencia del otro. En este caso. El equipo solar. Cuando no hay sol. Que es en la noche. O en la zona al atardecer. Si hay viento. Se sigue encargando la batería. Esta. Volviendo acá. La mezcla de los sistemas. Va a hacer que tenga menos cantidad de batería. Porque la batería. Lo que hace es almacenar. El sol. Durante los periodos de carga. Para después usarlo en la noche. Pero si usted en la noche. También tiene alimentación. De un sistema eólico. Va a tener la ventaja. Que no necesita almacenar tanta batería. Y con una batería más chica. Va a hacer el mismo efecto. Pero a medida que usted le está sacando energía. También le está poniendo. Con el generador eólico. Y en el día. Va a tener ambas. Potencias inyectando energía. Tanto el eólico. Como el solar. Y la batería no necesita tanta reserva. Porque se va a mantener siempre llena. Porque hay mucha generación. Con respecto a la salida. Si por algún motivo. Usted quiere consumir muchas salidas. De 220. Lo único que hay que hacer. Es agregar más cantidad de pantalla. O poner un generador más grande. Espero que hayan entendido. Cómo funciona la mezcla. La mezcla prácticamente se hace. En la batería. Amigos. Denle en like. Sigamos con los temas. Y por favor. Suscríbanse. Y comentenlo. Si tenemos cada vez más. Suscriptores. Hasta la próxima. Y espero sus preguntas.